El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10 Ya pasaron dos mil años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará dónde está la promesa de su venida. En todos estos dos mil años, las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí debemos esperar, con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dice, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes.